León Valencia revela los planes políticos y la estrategia del presidente Gustavo Petro Historia de agencia PIB.co El director de la Fundación Paz y Reconciliación León Valencia detalló lo que considera son los planes políticos de cara a las próximas elecciones de octubre y la situación del actual presidente Gustavo Petro. En entrevista al diario, el pilón Valencia resaltó la estrategia que parece estar siguiendo Petro, que consiste en fragmentar las fuerzas políticas existentes y luego reorganizarlas de acuerdo a su visión. Señaló que Petro eligió a Luis Fernando Velasco, ministro del interior, con el objetivo de liderar las facciones disidentes del partido y de desafiar a César Gaviria. Para Valencia, el país está en un punto crucial donde los partidos están dispersándose y el mapa político se está reconfigurando. La viabilidad de la gobernabilidad dependerá del resultado en octubre. Si se logra desmantelar los planes políticos, esto podría suponer un respiro para el gobierno. Petro, según Valencia, ha intentado erosionar el liderazgo de los jefes de los partidos políticos. En este escenario, Valencia destaca tres panoramas. Primero, que Petro logre fragmentar los partidos, recomponga la coalición y avance con sus reformas. Segundo, que usa esta primera ruptura para negociar con ellos y lograr reformas menos radicales. Y tercero, que el gobierno se torne inmanejable y entre en una crisis permanente. Además, Valencia habló de su trabajo e investigación sobre los planes regionales, particularmente aquellos ubicados en la región Caribe. Mencionó que han documentado 54 planes políticos en todo el país durante las últimas dos décadas. Los planes del Caribe poseen raíces fuertes en sus territorios y muchos han tenido relaciones con la parapolítica. El plan Char, por ejemplo, es una sección a la regla. Pese a algunas acusaciones, se originó desde una iniciativa empresarial. En las elecciones de 2019 se mostraron muy fuertes, ganando ante parlamentarios y estableciendo alianzas en casi todas las regiones. Al interrogarse sobre por qué los planes siguen ganando acciones a pesar de las críticas y cuestionamientos, Valencia mencionó el clientelismo, la combinación de negocios legales e ilegales y la impunidad social como factores clave. No obstante, enfatizó que el fuerte vínculo familiar y cultural que los planes tienen con sus regiones. Finalmente, Valencia reflexionó sobre el impacto de la victoria de un presidente izquierda en Colombia podría tener sobre los planes. Considera que existe una oportunidad para las nuevas fuerzas y candidatos, pero aún es incierto cómo influirá esta nueva orientación política en el país. Destacó que la victoria de Petro se dio en medio de varios fenómenos. Un mal gobierno de Duque, una pandemia, un giro hacia la izquierda en América Latina y un oponente no muy popular como Rodolfo Hernández. Ahora será crucial observar cómo estas nuevas fuerzas políticas interactúan y evolucionan en las regiones.